Ok, estamos ya con los chicos de Nimbo, ellos es una agrupación, también son jóvenes, ¿no? Sí, estamos ahí. También son jóvenes. Ellos, como en alguna ocasión comentó por ahí un diario, es una banda con fuerza y talento que surge como una nueva alternativa en la escena del rock nacional. Estamos con Alex Selly. Alex Selly, él es la voz y segunda guitarra. Sí, voz y segunda guitarra. Y Regina Mena es la primera voz. Bienvenido. Vamos a empezar por las mujeres, ¿no? Bienvenida a Regina Mena. ¿Cómo estás? Bienvenida, colega también. Bueno, ¿cómo están? Buenos días a todos. Después de tres semanas de ausencia porque estaba de viaje, disculpándome con todos. Y bueno, ya estamos acá, ¿no? Para ofrecer lo mejor de la música. Claro. De Nimbo. Sí, por supuesto. Eso sobre todo. Ajá. Y bueno, vamos a preguntarles cómo así surge esta idea de formar Nimbo. ¿Y por qué Nimbo? ¿Qué significa Nimbo? ¿Por qué? Explíquenle un poco al público eso. La historia empieza ya cinco años atrás. Cinco años atrás exactamente empieza la historia. Que nos decidimos juntar para hacer una idea un poco de dúo. De rock, se puede decir fuerte, melódico, pero un poco de dúo. Y el nombre de Nimbo resultó después. Porque empezamos a, primero, en vez de tocar en vivo, empezamos directamente a grabar. Ya. Empezamos a grabar el disco. Y al año y medio se nos dio por la urgencia de buscar un nombre. Y ahí Regina fue la que consiguió el nombre. Claro, mira. A ver, cuéntanos, Regina. Ese nombre tiene un poco de historia porque es de tiempo cuando yo estaba en los salones de la universidad. Y me gustaba, ¿no? No sé por qué siempre lo subrayaba. Mira, pues. Decía, no, Nimbo me gusta, capa de nube, esa queda. No había nombre, pues, entonces nos gustó a los dos y quedó. Y aparte, como es un nombre medio directo, o sea, no hay que palabrerar mucho y es fácil de recordar. También nos gustó también mucho. Ahora, ¿ustedes dos son con los compositores de los temas? En realidad, Alex es el... O Alex. Y la mayoría de las composiciones, la ni es una. Pero más adelante, de repente, ya vamos a agregarle, ¿no? Claro, porque en el disco ustedes tienen diez temas. Ajá. Tiene Pequeña, Tal vez, Solo Sueño, Seducción, Tu Mirada, En Lugar del Mundo, Renacer, Historia, Vuelve y Mundo Mejor, ¿no? Ahora, tú me dices que eres el compositor, Alex. La mayoría. Le pasa que como este proyecto empezó entre los dos prácticamente, antes de ser banda, y después nos encargamos de buscar una banda, ya teníamos los temas preparados ya. Ahora, para este disco hay diez temas, pero se grabaron como dieciséis temas. Ya. Claro, ahí se cogeó y se quedó diez temas. Mira, pues. Ahora, ¿son situaciones reflejadas en tu vida personal esos temas que tú compones? No, no tanto. Puede ser unos cuantos, pero en la mayoría son temas simplemente que salen de inspiración ajena, se podría decir. Claro. Claro. Ahora, son inspiraciones. Y como yo le preguntaba a Roberto Cores, que estuvo el primer entrevistado y luego a los chicos de Tierra Madre que se acaban de ir. Ustedes, por ejemplo, Alex, tú, en el colegio, en la época de colegio, ¿tú te valías de eso, de tus composiciones, para declararte alguna chica o no? No. Lo que pasa es que yo empecé a tocar guitarra recién a los catorce, a los quince, pero de catorce a quince tocaba, pero pésimo la guitarra, entonces. Pero, ¿y cómo cantabas? Yo recién empecé a cantar a los quince y ya, fui a terminar el colegio. Claro. Bueno, pero a lo mejor en el instituto, en la academia, en la universidad. No tanto. Sí, te digo que ese era un poco, bastante introverteo y este, en esa época, en el sueño de todo joven, de la música, la música, y mi única enamorada era la guitarra, se puede decir. Mira, pues, ¿sabes que con la guitarra hacías de todo? Casi, ¿no? Y tú, Regina, tienes por ahí algunas composiciones también que me dices tuyas. ¿Tú también no te has valido de esos artilugios para poder conquistar a un chico o no? Más o menos, ¿eh? La primera pregunta que me haces es sobre la composición. Bueno, la número tres, Solo Sueños, es la única canción que yo compongo. ¿Ya? Ya, y lo anecdótico es que la canción la grabamos como relleno y quedó como la canción del disco. Como el single. Mira, pues. Otra cosa, en el tiempo de la universidad, porque el colegio no tanto, era un colegio de mujeres. Ya. En el tiempo de la universidad yo cantaba y había un amigo que tocaba la guitarra y cantaba Rata Blanca y siempre los chicos se acercaban. Un poco que se valió eso, ¿no? Era el centro de atención por la voz. Ahora, tus influencias, ¿cuáles son tus influencias? ¿Rata Blanca? ¿Ese tipo de voz? No, no, no. Me gusta mucho Litafor, me gusta Her, me gusta Cranberries. No que sea lo que yo canto, porque es una particularidad, ¿no? Cada uno tiene su forma de cantar. Pero me gusta mucho esa música, me gusta mucho el metal, el pop, me gusta la cosa fuerte. Y eso es lo que los dos en realidad escuchamos ahora. ¿Te gusta lo fuerte? Me gusta. Esto es por épocas, ¿no? Y lo gracioso es que hacemos baladas. O sea, un rock, balada. Eso pues a eso iba, ¿no? Porque tú haces un pop, rock, baladas. Entonces, y me dices, te gusta lo fuerte, entonces, como que no cuadra, ¿no? Lo que me dices. Lo que pasa es que lo siguiente disco que estamos preparando, que ya estamos ya grabándolo, no tiene nada que ver con este disco. O sea, es un poquito más rompiendo ya lo que estábamos... Esquemas. Lo que estábamos escondiendo, eso puede ser un poco más fuerte. Explorar. También, las tendencias musicales creo que vienen de épocas, ¿no? Porque, en mi caso, te escucho desde Rubén Blades hasta Metallica, Sepultura, Pantera, este... Yo me gusta el Camagüey, escucho de todo, ¿entiendes? ¿Qué tal? Claro, yo escucho... O sea, lo que pasa es que me gusta explorar este tipo de música... Justo el grupo anterior de la música afroamericana, me encanta también, y Yapu es un grupo de mis favoritos, los Harkas. Chévere. Entonces, un poco va más allá de... No encajonarse, se puede decir, en la música. Entonces, y ahora, lo que escuchamos es, como digo, por épocas. Una época nos da por escuchar wave, después nos da por escuchar puro metal, después nos escuchamos música trova, Ismael Serrano... Ahora, dentro de cada agrupación siempre surgen amores. ¿Es el caso de ustedes o no? Bueno, en realidad, la respuesta la tenemos, la tiene todos, los que no conocen. Nimbo empezó con la relación Regina-Alex. Regina-Alex profesionalmente, o Regina-Alex enamorados. No, primero profesionalmente. Y después surgió el amor. Nos conocimos a través de la música y obviamente nos hicimos pareja. Ahora, ahora seguimos siendo profesionales. Claro. O sea que tú empezaste a lo mejor diciéndole tu mirada y tú acabaste con decirle, vuelve, ¿no? Puede ser así, Regina. ¿Vale? Está por ahí. Tal vez. Tal vez. O solo sueños, ¿no? O solo sueños. Puede ser así. Vamos a escuchar algún tema musical de ustedes, el track, por ejemplo, el track número dos. Vamos a escuchar el tal vez. Ya. Excelente. Vamos a escuchar un pedacito y luego lo comentamos. Vamos a escuchar un pedacito y luego lo comentamos. Vamos a escuchar un pedacito y luego lo comentamos. Vamos a escuchar un pedacito y luego lo comentamos. Como un viento fugaz, desvaneciéndose al saber que te vas. Rara fuerza que emana. Desde el fondo del alma que me olvidas decir esta noche que vuelvas aquí. Tal vez tu nombre me dejará Tal vez tu nombre me dejará Que vuelvas por mí Vamos a responder esas interrogantes que dice la canción Luego de la pausa comercial de la radio Aquí con Regina y con Alex Ellos son integrantes de Nimbo Una buena agrupación que hace pop, balada, pop, rock Ok, regresamos A ver si me pones el fondito de la música anterior Carlos, el track número 2 Tal vez se llame el tema Tal vez Empieza bien feeling, es que cuando ustedes están enamorados Parece que ebulliciona todo ese amor que se sienten ambos Y sale en la música ¿Es así Alex o no? Lo gracioso es que esa canción no tiene dedicación a nadie Pero cuando uno está enamorado Sí, claro, tiene mucho que ver Pero esa canción trata más o menos de Vuelve, que por qué te fuiste Claro Porque en esa época no era mi caso Sino que justo con mi primo que era guitarrista en ese entonces Compusimos la canción y faltaba letra Y dije, voy a inspirarme a algo Pero te pasó Porque siempre en una relación No todas las relaciones son bonitas Pues no, o sea Todas tienen sus altos y sus bajos Lo que pasa es que era tan bonita que deseaba pelearse Claro Claro, esa canción Todo el mundo me dice ¿A qué se la dedicaste? Y digo, a nadie No, 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 no A nadie O sea, simplemente se salió la letra Pero mira a la Regina como te mira Ella quiere que se la dediques también En algún momento Pero como decía Pasan estas cosas en las relaciones, ¿no? Altibajo Y esto a lo mejor en algún momento Pues ella decide irse Momentáneamente a lo mejor, ¿no? Una peleita de enamorados Siempre las hay Cada rato Y por ahí puedes cantarle Tal vez, tal vez, ¿no? O no Sí Y a veces entonces, pues Y hay otro tema Solo Sueños Que es el promocional, ¿cierto? Claro El track número 3 Solo Sueños Vamos a escucharlo ¿Por qué cierras los ojos Y los míos te hacen ver? ¿Por qué bajas los brazos Y te desvaneces? Si es que yo moro en silencio Este es mi corazón Que está al revés Porque las noches son tan tristes Y tú estás en mí Despierto y veo Tu sombra desaparecer Son segundos perfectos Los que recuerdo Del ayer Puede ser Que los sueños No son más que esos Pueden ser Pueden ser que los sueños No son más que esos ¿Se pueden volver en realidad Los sueños, Regina, en algún momento? Yo creo que sí Porque lo vivo En la carrera misma Pero en realidad Te voy a explicar Cómo son los sueños Para todo el público Que escucha Son los sueños Empieza con la muerte De un amigo Muy querido De infancia Un accidente En Paracas Murieron siete Bueno, cuatro personas Iban siete personas Y él iba conduciendo Y se la dediqué El mismo día Mira De su fallecimiento Entonces Y no sabía Como te dije al principio Fue el relleno del disco Pero gustó Por el mensaje De repente No tanto la voz Ni el mensaje Que implicaba Y ya luego Valoraban los demás ¿No? Porque en realidad Sí es muy bueno Más el video Tiene un video Justo esa canción También que hemos Claro Hemos hecho Solo sueños Y ahí sí se escucha Claramente el dúo Que hacen ustedes ¿No? Las dos voces Digamos Las dos voces Interesante Pues no solo sueños Y ustedes pueden Regalarnos alguna Cancioncita ahorita Claro ¿Sí? Hay una canción Que está sonando Que es Renacer Renacer Es lo que hemos Estado poniendo Hasta hace poco ¿Renacer o Renacer? ¿Sí? 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 Ok Vamos con Renacer Entonces con los chicos De Nimbo Buscaré En mi soledad La razón De entender Todo el desierto Y ya ves Tuve que esperar La pasión Y descubrí Que al fin Llegaste Y ahora que no puedo Más El brillo de tu mirada Se hace más Se hace más Que se va Se integra el don No 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 Trataré de no arruinar Este sueño que me endulza Poco a poco Poco a poco Integro de tu mirada Y mientras yo Busco en ti Llegas la razón de ser para vivir. Llegas tú y me haces reír. Se siente que no hay más tristezas. Vienes tú y me haces decir que ya no hay que morir. Solo sentir.